¿Cuándo aprenderán esos tontos que se puede ser feliz comiendo vegetales, frutas, granos y queso? ¡Ugh! ¡Quesos! ¿No comes queso, Apu? No, no, señor. Ningún alimentos que sea de animal. ¡Ugh! Debes pensar que soy un monstruo. Sí, realmente lo piensas. Pero hace tiempos que aprendí a tolerar a otros en vez de obligarlos a pensar como yo. Puedes influenciar a la gente sin estar acosándolos. Es como dice Paul, vive y deja vivir. Era vive y deja morir. Lo que sea, lo que sea. Tiene buen ritmo. Creo que he sido dura con otras gentes. Sobre todo con mi padre. Gracias, muchachos. Lisa, antes de irte, ¿quieres oír una canción? ¡Claro! ¡Fantástico! Bueno, viene, Apu. I'm Sergeant Pepper's Lolly Hearts Club, man. I hope I will enjoy my show. Estación de policía. Tiene una voz dulce y celestial como la de Alf y aparece todos los viernes en la noche como Alf. Bien, su historia es muy interesante, señor Pelmaso. Eh, digo, Simpson. Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. ¡Ah! No tiene por qué humildarme. Incendié un edificio del centro y temo volver a hacerlo. ¡Ah, sí, claro! Voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible. ¡La la dee dee dee! ¡Órate! ¿Qué pasa, Ned? Creo que odio a Homero Simpson. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡March! Creo que odio a Michael Jackson. No, no, la verdad es que canta bien y es noble. Buenas noches. Ahora cuéntame un poco más de tu día en la oficina ¿Por dónde empiezo? Sheila se volvió a estacionar en mi lugar Esa Sheila Te ha dado problemas siempre, ¿verdad? Oh, sí No me interesa con quién esté durmiendo Ese ha sido mi espacio desde 1981 ¿Estás buscando esto? Autodestrucción Bien, ¿dónde me quedé? Oh, sí, sí Sheila, Sheila, pues bien, ha tenido cierta actitud desde el principio Debía ser nuestra supervisora Pero entonces Dottie se fue porque iban a ser su hijo Bueno, ella, ella decía...